Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo video Estamos en un mapa de zombies Y bueno, como estáis viendo ¿Qué pasa? ¡Oh! Es una antigravedad Sí, sí, los zombies son súper raros Eso es para empezar Eh, sí, estaré a punto de matar Qué guapo tú En el día de hoy En el día de mañana Vale, es que abrí puertas ya, ¿no? Hay armas muy rayantes, eh, Juancar Así que... O sea, la mina que se conoce es la extra Son de Carlos Ruthy de hace 40 millones de días ¡Otra situación! ¡Pasa ronda, pasa ronda, pasa ronda! Vale, qué bien, no tengo munición La verdad es que no me gusta la recao La caja, la caja, la caja, la caja ¿Qué? ¿Pero cómo mola esto de flotar, no? Mira, mira la caja, Juancar, mira la caja ¿Qué es esto? Mira, Juancar, Juancar Ah, la nueva arma ¿Qué nueva arma? Si este arma no es de nadie ¿Qué arma es nueva de este mapa? Eh, no puede ser Mirad qué arma tengo Vale, y tú, si no... Eh, abre... Abre ya, tío, Oscar Sí, abre, abre Vale, espera Vale, si podemos ver las cajas o algo Mira, Juancar, 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 aquí está la luz Mira, mira la luz, ¿eh? Mira, mira la luz ¿Qué luz? Imagina, ¿dónde está? Ah, ah Estoy viendo cómo funciona esta arma Porque esta arma nunca la he probado Vale, no sé por qué he recargado, pero bueno La música, qué guapa la música, loco Vale, voy a tirar de caja porque esta arma no me vale nada Mira, a ver, pongo la tira, 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 pongan, tira Ay, que no Casi Qué gracioso, ¿no? La UMP 2050 Hola, es por vinita Nooo, otra pistola no, por favor La misma encima ¿Qué has tirado? ¿Qué? La misma pistola ¿Qué dices? Ya me jodería La coge Eh, la mira es súper incómoda, tío Le da sin querer Es una escopeta, eh A ver, era que era viendo puertas, ¿no? O sea, teniendo seis espadas Suena como una KN, ¿no? Juan, K, mira Suena como una KN, ¿no? Hostia, pues mata bien Vale Eh, pero es que suena la música como súper épica, ¿sabes? Eh, que no mueren de acuchilladas Ah, vale, vale No, no, he dicho que no mueren de acuchilladas Que le había metido cuatro y no moría Macho, está muy guapo este mapa, eh Aunque el arma es muy fea, eh Tengo zombie Zombi Pluto Es Pluto Ese está súper chetada ¿Cómo he sido el máximo? Juan, tengo una pistola que se llama Pluto Sí 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 Quita la L y eso eres ¿Me has oído? ¿Qué? Que le quites la L y eso eres Oh, la MEP 40 Juan, ¿te sientes viéndote? Eh, que me ha dado un tiro esta arma Esta, mira, mira, mira Esta, mira, esta, pero que pasa un truño Sí, que es esto, a verla Mantén F Para 45 ACP, que es eso Ah, vale, que es como una ballesta ¿Qué dices? Pero no me ha pillado Eh, vale, Oscar No es por alarmarte, pero estás tú solo Vale, a mí me preocupa más el que me compre un arma y voy a perderla Eh, que estamos muy mal, eh, vente ya, vente ya, vente ya, morimos Está muertísimo Está más muerto que muerto ¿Quién? ¿Yo? Y yo Queda solo, vale Atrás No me jodería, eh No, 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 no Se ha ido la caja, ¿qué hacemos? De nada, eh Vale, tengo problemillas técnicos, eh Me he quedado sin munición Vale, me he quedado sin munición Estoy cuchillando Me voy a brugar esto No, 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 no Es una pistola, tío ¿Pero y esta arma? Ya lo sé, tío, pero no me lo digas en público La 45 ACP ¿A que sí? ¿A que sí? Ah, que me ha dado un tiro esto en la cabeza A ver, a ver Rejáis, eh Madre mía Que no se me ha relajado aquí el ambiente Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo Estoy muertísimo, ayúdame, chavales Vale, hay cadáveres Pero muchísimo Pero una bestialidad Oh, oh, rebajas Vale, escopeta, vale Oh, Dios, que rápido carga O sea, no se ha profundado en esta arma Pero parece buenísima Mato ya Repetiría, pero es un poco rayante decir este arma Hombre Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sé que ha sido un poquito largo De ocho minutillos Casi nueve No, nueve, ya mejor dicho Pero bueno, espero que os haya gustado Es un pequeño mod Que he visto de Black Ops 3 Y estuve con mi querido Álvaro Yoscar grabándolo Ya habéis visto que tonterías varias No me he dirigido mucho a la cámara Pero bueno Yo lo he grabado Lo he querido subir Para que veáis que La verdad es que no he subido mods Pero puede que si esto lo apoyáis Os gusten Intentamos hacer más cosas Retos y tal Y bueno, si lo apoyáis Pues yo subiré más mods de Black Ops 3 al canal Nos vemos muy prontito Hasta la próxima Chao, chao Chau ¡Gracias!